Amigos, en esta oportunidad nos encontramos en la Plaza de la República de Maracaibo, uno de los sitios emblemáticos de la oposición y uno de los principales puntos para ejercer el derecho de esta consulta pública. Como podrán ver en sus pantallas, se encuentra totalmente abarrotada de gente la plaza. Las personas que bordean toda la plaza en sus cuatro esquinas y como pueden estar disfrutando de Venezuela aérea, la afluencia de personas ha sido masiva a ejercer su derecho a esta consulta pública convocada por la Mesa Democrática. Personas ejerciendo su derecho, personas que también, pues, parte de la sociedad civil ayudando a toda la logística, refrigerios y todo lo que esta gente necesite para estar en este día en este sitio, pues, ejerciendo su derecho al voto. Seguiremos informando.